¡Hey! ¿Cómo está Legión? Estoy probando varios estilos de iluminación No sé este qué tal Porque esta oficina es diferente No es cuadradita Es como picúdanos No sé si me explico Pedí unas cosas que todavía no llegan Unos muebles Entonces mientras tanto Pues enos aquí ¿Quieres saber cómo moriste en tu vida pasada? Caray Final el futuro exhala el pasado Pues a ver Vamos a ver Yo creo Que choqué en un coche Porque odio los coches Es cierto ¿Qué estamos haciendo antes de morir? Nadaba Estaba de fiesta Comía delicioso Me andaba peleando Estaba en un barquito Ninguna de las anteriores No sé Pues no me acuerdo Supongo que si comía delicioso Me atraganté No creo que sea tan difícil este quiz Voy a poner ninguna de las anteriores Para ponérsela complicada ¿Estás en una relación? Ah, esto sí te lo puedo contestar ¿Por qué? Cuéntalas de una noche Es complicado Sí a larga distancia Solterísima Acabo de romper Voy a poner que sí ¿Tienes mascotas? Sí Jesucristo Tengo Tres perrotes No Sí varias Un gatito varios Y un perrito varios No, no tengo tiempo Eventualmente tendré una Sí, un perrito ¿Cuál fue tu última comida? ¿Qué comí ahorita? Pues ensalada Sobras todas feas Sandwich normal ¿Qué significa esto? Papas fritas Viejas y secas Algo de él en un restaurante No comí nada antes de morir ¿Cómo que no comí nada antes de morir? Pues no me acuerdo Mi última comida Pues nada de ninguna de estas Voy a poner esta porque verduras ¿Qué? ¡Sorpresa! Te tropezaste y caíste encima de unos cuchillos ¡Wow! Eso sí es mala suerte Como en destino final Ok, entonces me tropecé Y caí sobre cuchillos Casual A ver, vamos a ver otra opción Va de nuevo Repito ¿Qué estabas haciendo antes de morir? ¡Wow! Podemos ver que está en una fiesta Ahora sí que rumbeando ¿Estás en una relación? Hagan de cuenta Que no, que estoy soltera ¿No? Solterísima ¿Tienes mascotas? No Sí, varias Un gatito Un perrito Bueno, vamos a ir ahora para Team Gatos Un gato ¿Cuál fue tu última comida? Sobras todas feas Un sándwich Papas fritas Viejas y secas Voy a poner algo deli En un restaurante elegante Ahogada Ok Me ahogué Uf El agua te la hizo chueco En la tina La alberca El bar Un estanque Tus pulmones No sobrevivieron Le hubieran hecho así Como el Terminator Random O sea, random ¿Ustedes tienen algún resultado? ¿Qué opinan? Podemos adivinar Tu edad Según tus gustos En nombres Hoy los Pero bueno Ok Escogí una estrella de cine Ryan Gosling Johnny Depp Hace mucho que no calo Mi gusto en nombres Pero bueno Siempre hay ese momento Cuando te preguntan Suri ¿Cuál se te hace más guapo? Cuando te preguntan Suri ¿Mi novio se te hace guapo? Y es como ¿Por qué me preguntas estas cosas? Escoge una estrella de cine Ryan Gosling Johnny Depp Leonardo DiCaprio Jamie Dorman Idris Elba Y Marlon Brando ¡Ala Marlon Brando! ¡Qué pex! Es que Ryan Gosling Es bien X Johnny Depp Leo DiCaprio Creo que le gusta a todo el mundo Así es que es muy mainstream Jamie Dorman Idris Elba Vamos a ponerle Jamie Dorman Porque es millonario Me aventé la saga De sus películas nomás Porque no había nada que hacer ¡Horrendas todas! ¡Horrendas! Las 50 sombras 50 sombras de mierda ¿Qué es lo mejor Que un hombre te puede dar? ¡A su novia! No, pues no sé ¿Qué? Vibras positivas Sexo increíble Una amistad sexy Divertida Dinero Apoyo emocional Estabilidad Dinero Sea hombre, mujer O sea Dinarie Dinero Siempre va a ser la solución A todos A todos mis problemas Los peores consejos En línea Jamás Antes vistos De dinero Si tuvieras que escoger Una camiseta para él ¿Cuál escogerías? Debo confesarles Que cuando tuve Mi primer noviecito Yo tenía como 15 años 16 años Tuve mi primer noviecito Mi mamá Pues que a mi mamá Le encantaba Que tuviera noviecito Me dijo ¿Por qué no le regalas Una camiseta El día de su cumpleaños? Y ahí me ves buscando Pues yo la neta no Pues ¿Qué digo? O sea Pues escogí una ahí Y se la regalé Fue una playerita Una playera Hagan de cuenta Que en la casa Teníamos un perro Que mordía Perro heavy Era una crucita hermosa De Rottweiler y Bull Terry creo Era bastante agresiva La perrita El vato Un día Fue a visitarme Y a llevarme Como un regalo Sorpresa Entonces En lugar de ir a tocar Por la puerta principal Él quería pasar Por la parte de atrás Donde estaba la perrita Y dejarme el regalo En la parte de atrás Entonces El vato Quiso brincarse La reja de atrás Lo cual Me pareció a mi Muy descabellado Pero bueno Diciendo El noviecito Quería darle La sorpresa Suri Se brincó Y la perra Lo atacó Y le rompió Una playera Que le regalé Y fue como Estaba entre apenada Y disgustada Como diciendo Dude Te acabo de regalar La playera Antier O sea Tenía como una semana Que se la había regalado Me acuerdo que fue por su cumpleaños Una semana Que se la regalé La perra lo destruyó Y bueno Desde ahí supe Que esto No iba a ir a ningún lado El destino Ajá Fue el universo ¿No? Así ustedes creen Como cuál Fue que le regalé Yo al batillo este Le regalé una No era de estas Era como Sí como de este estilo Como el primero Que en aquel entonces O sea las que se usaban Aparte no le podía regalar O sea a mí en lo personal Ahora escogería como algo así No sé si estoy muy errada A ver pónganme amigues En los comentarios En Quatzacoalcos No puedes regalar este tipo de ropa Porque la gente se cose de calor Entonces Bueno voy a poner esta ¿Qué canción suena en tu cabeza Cuando ves a un hombre guapísimo? Pues Suena la de Compa me gusta tu vieja No es cierto A ver Waterman Alton Peppa Fieber Peggy Lee It's raining men The water girls Pony Call me maybe Here comes your man Don't even call me maybe Porque es la que más me gusta Escoge el final más romántico De una película Orgullo y prejuicio Amelie El diario de Bridget Jones Amor y baloncesto Cuando Harry conoció a Sally Diario de una pasión A la vez La verdad es que Amelie Es un clásico de cine Me la pusieron como Tres veces En la universidad Pero yo voy a ir por Amor y baloncesto Amor y baloncesto Shizu ¿Por qué? No sé Escoge un galán De Game of Thrones Jorah Mormont Dario Naharis Jamie Lannister Khal Drogo Jon Snow Bueno Jon Snow es el principal Así es que el protagonista Necesito ponerme a corriente Con Game of Thrones ¿Cuál es el mejor lugar Para besuquearse? En el coche Happy en un bar En tu cama En la playa En el parque En el cine Pues el cine está buenazo No hay fe ilegalidad Es verdad En la cama Un bar Yo la verdad Yo besuqueo a la doctora Donde se pueda Jorah Mormont Voy a poner en la playa Porque tengo ganas de ir a la playa En la playa ¿Qué es lo más sexy Que un hombre te puede decir? Ven te voy a hacer de cenar Compré boletos Para ir a París Cosas sensuales En otro idioma Sexy bitch Eres la persona Más hermosa Increíble Sexuales Que prueban Que eres increíble Puedes usar mi cuenta De Netflix Creo que lo más sexy Que te pueden decir Es ten Todo este millón de dólares Te lo regalo Y no está aquí ¿Qué está pasando? Ven te voy a hacer de cenar No lo sé Compré boletos Para ir a París Pues felicidades Que te la pases Bonito en París Yo creo que Que me digan Que soy hermosa Increíble Quien me lo diga Yo le amo Hombre o mujer 16 ¿Qué? Dice Te gusta cualquier chavo Que te haga sentir mariposas Y que te haga ser tu mejor versión No tienes miedo Cuando se trata de decir Quién te gusta Y aceptas todos los nuevos Sentimientos extraños Que llegan cuando te enamoras 16 años Porque dije que me gustaba Harry No, nunca dije que me gustaba Harry Más bien deberían poner Eres una maldita mercenaria Que solo le importa el dinero Opina sobre estas cosas de millennials Y te diremos Si eres gen X O gen Z A ver, a ver, a ver Pan tostado con aguacate Uh, súper jalo Amo Sí, amo, amo ¿Saben dónde aprendí a comer La bendita palta con tostada? En Chile Santiago me dejó Tantas buenas aprendizajes Y buenas experiencias Es muy bonito Santiago de Chile Volvería Y ahí supe que la gente Desayunaba pan con palta Y dije Wow, es delicioso Es delicioso Vaporizar Neutral, neutral Avena remojada Odio, amo Pues Me gusta Amo ¿Se puede poner como una escala? Voy a poner Amo, pero a la mitad Mameluco para adulto Amo Yo tengo este El de unicornio Kombucha Ay, no Me cae más No me gusta la kombucha Suculentas Aquí Tinder Ay, sí Me gusta A mí sí me gusta Tinder ¿No vos tienes conversaciones interesantes en Tinder? Bueno, ahorita ya tiene mucho tiempo que no lo uso Pero sí, sí Llega a tener conversaciones muy, muy interesantes Ay, saluda Vale Bueno, a ver Sigamos ¿Jugo Cold Press? Ah, está buenazo A mí sí me gusta Amo El color rosa oro ¿Cómo que el color rosa oro? A mí el color rosa me encanta Entonces, el color que sea El fuchsia me gusta más Pero bueno, va Uber Ay, amo Me encanta Soy fan Soodles O sea, noodles con zucchini Fideos de calabaza Pues no los he probado nunca Entonces voy a poner como aquí a la mitad Freelancing Amo Me gusta el freelancing Es lo que hago A esto me dedico Es mucho trabajo Tienes que poner mucho de tu parte Mucha disciplina Pero me gusta Poner mis propias reglas Amo poner mis propias reglas Comida de arcoiris Pues sí Claro Todo lo que sea arcoiris Ok, acabé Sacaste gen X Eres más generación X Que cualquier otra cosa Estás justo entre los baby boomers Y los millennials Y es muy probable Que tengas un amor desmedido Por Nirvana O Alanis Morissette Zarati y las películas Adolescentes ochenteras Tienen un lugar Muy importante en tu corazón Pues no, se equivocó Porque yo soy millennial Pues bueno Aquí salí Generación X ¿Será porque me gusta el tinderazo? Pero bueno ¿Cuáles son sus resultados, amiguis? Quiero agradecer a todos Los que pusieron Su granito de arena Para nombrar Yandel Obviamente tenía que ser Un hombre reggaetonero Bebé Yandel Y pues nada Si te gustó este video Dale manita arriba Ponlo en favoritos Y compártelo con tus amigas En tus redes sociales Lo importante es que te hayas reído muchísimo Y pues únete a Legión Pez Recuerda entrar a facebook.com Diagonal La Legión Pez Ahí estaremos esperando Los mamazos más buenazos Y pues suscríbete a este canal Suscríbete a este canal Te mando muchos besos Soy Suri Y nunca olvides ser tú No importa Si eres una persona LGBT No tiene absolutamente nada de mano Lo importante Es que seas tú mismo Un besete Bye Y cuando no quieras Siempre va de fiesta Ser conmigo es lo mejor Y yo era Todo importa mucho Que no te vas con el amor Cuando Quien no te habla Su arma lista está Una Coriris de luz Dirán felicidad ¿Por qué no preguntas? ¿Por qué no tomo la canción?